La Biblia Un amor para vosotros, brothers, bailan las bolas. Sanedito, vamos a gozar. Salí a la calle mientras hallan y me recuerda por mi madre, por mi padre, por mi género. Algún día al estaré la vida al que me nieces, porque me lo juré desde los trece. Verdaderos putos, no se quejan, salgan a la calle y hagan lo que puedan. Agárrense el dinero, está corriendo, corredores de bloque, caqueros. Con respeto, pero sin falsa humildad, sabemos que rapeamos mejor que los demás. Sin ningún esfuerzo, en el país de tiempo soy el puerto.